¿Estás ahí? Bienvenidos de nuevo a un vídeo de TeproMadrid, el instalador por excelencia. Te voy a hablar en este vídeo sobre cómo acabar con una zona muerta en tu casa de wifi. Una zona muerta, estamos hablando de un rincón, una habitación en la cual el wifi no te llega o te llega muy mal. Y te lo voy a explicar cómo hacerlo sin gastar dinero. No vamos a gastar dinero. Para poder hacerlo sin gastar dinero tenemos que entender cómo funciona la señal de wifi. Vamos a decir que tenemos el router en el comedor, por decir algo, que la mayoría lo tenemos ahí. Y queremos llegar a dos habitaciones más atrás. Vamos a poner el caso de una casa tipo vagón de tren que están todas las habitaciones una detrás de otra, ¿vale? Tengo comedor, comedor, habitación, habitación y después la habitación destino. En este caso pensemos que lo que es el wifi va como una forma de cuerno, en ondas. O sea, empieza desde el router y empieza a propagar de esta forma. Evidentemente tenemos el pasillo. ¿Qué piensa usted que hace el wifi? ¿Qué es lo que es importante entender? ¿Qué es lo que me encuentro mucho cuando voy a solucionar averías? La gente se piensa, mira, yo aquí tengo una puerta, ¿vale? La gente se piensa que si yo tengo el wifi aquí, el wifi sale por la puerta, se va por el pasillo y después vuelve a entrar en la habitación. Señores y señoras, el wifi no es una persona, no es un animal, no es algo viviente, no se mueve por la casa como nosotros, emite ondas donde hay obstáculo, o se para, o rebota, o traspasa algo al otro lado, pero no evade obstáculos. ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero es ver si podemos mover el router, lo que nos puede permitir el cable que nos haya dejado el instalador. Hay que ubicarlo en sitios más altos, lo más alto posible para que pueda emitir mejor la señal. Después, en el caso que le he dado, de que tenemos dos habitaciones por medio, tenemos que examinar estas habitaciones, a ver qué es lo que tenemos dentro de estas habitaciones, qué tipo de muebles, qué tenemos colgado en las paredes. Hay que eliminar de las paredes los espejos, porque los espejos es un elemento que bloquea el wifi. Armadios que tienen espejo en las puertas, todo lo que es espejo en las paredes, en los armadios, en los muebles, bloquea el wifi. Tenemos que eliminar de la típica puerta de comedor que tiene un cristalito, pues estos cristales son un tipo de cristal templado que pone mucha barrera al wifi. Entonces, eliminando los espejos de las habitaciones, subiendo el router un poquito más arriba y buscándole un sitio más a la derecha o más a la izquierda y haciendo pruebas, podemos conseguir una mejor velocidad. Ahora, ¿cómo puedo ver yo si he mejorado o empeorado? ¿Qué hago? Cojo mi móvil, miro en el comedor, si tengo cinco rayas, me voy a dar la habitación del fondo. ¡Hostia! Aquí solo me irá una raya. ¡Uf! Muy mal esto, no me funciona. ¡No! Te voy a decir una cosa. ¿Existe la posibilidad de que tengas una raya y una muy buena velocidad o cinco rayas? Y que prácticamente no navegues nada. El número de rayas en la cobertura del wifi, en el móvil o en el portátil, no significa nada. Te lo voy a repetir. No significa nada. La forma de hacer una prueba y ver el wifi, la capacidad que tiene, es hacer un test de velocidad. Te vas a la habitación, coges tu móvil, coges tu portátil, lanzas un test de velocidad y te apuntas al resultado. ¿Cuánto me da? ¡3 megas! Bien, me voy de vuelta al comedor, muevo el router más a la derecha, más a la izquierda y veo qué resultado puedo tener. En otro vídeo de mi canal, os explico un método para mejorar esto también sin gastar dinero, que es cambiando el canal del wifi. Búscalo, búscalo. Ahí lo vas a encontrar y te explica cómo solucionarlo usando este truco. Otro elemento de la casa que nos puede bloquear el wifi son los baños y las cocinas. Dentro de las cocinas tenemos varios elementos que nos bloquean el wifi. Los electrodomésticos grandes, tipo microondas, neveras, lavadoras, etc. bloquean el wifi. Los azulejos del baño, las cañerías de agua, o sea que los baños y las cocinas suelen tener todos estos elementos, o la gran mayoría. Además en el baño también hay seguro un espejo. Entonces, tenemos que ver si entre la habitación donde está el router y la habitación donde no nos llega bien, tenemos por medio algún baño o alguna cocina. Si esto es así, pues este es el elemento que realmente le bloquea la señal del wifi. Pasa lo mismo. Tratar de ver si ahí existe la posibilidad de mover un poquito el router. Por ejemplo, si tenemos router, baño, habitación, por decir algo, es ver si a lo mejor podemos sacar el router un poquito hacia el pasillo, un poquito hacia la ventana, para que de esta forma no esté, por ejemplo, en medio y que toda la pared de enfrente la tengamos del baño. Si lo sacamos hacia la ventana, lo que va a pasar va a tener, sí, una parte bloqueada, pero va a haber una parte del señal que va a ir por fuera. Si lo sacamos hacia el pasillo, lo mismo, tenemos una parte que está bloqueada por el baño y por la cocina, pero hay otra parte que va por fuera por el pasillo y podemos conseguir un poquito mejor lo que es la velocidad y la cobertura de wifi en la casa. También te voy a decir, la mayoría de las operadoras hoy en día te ofrecen el wifi 5G, que es un tipo de wifi que funciona más rápido. Esto sí, lamentablemente este tipo de wifi no tiene muy buen alcance en cuanto a distancia, pero existe la posibilidad que en aquellas circunstancias donde tenemos la banda de wifi normal muy atascada, por lo que hay muchos vecinos con wifi, me he encontrado en casos de que en los distintos canales del wifi normal tengo 7, 8 personas, 8 routes en cada canal y prácticamente no tengo como darle a la persona una solución en el wifi normal. Entonces existe el wifi 5G, que ya permite una mayor velocidad, aunque sea en distancia más corta. Si tienes dispositivos compatibles con este tipo de wifi, te recomiendo encarecidamente que te conectes a este wifi y que lo disfrutas. 7 veces más rápido que el wifi normal. Esto es lo que te puedo aconsejar para solucionar un poquito las zonas de sombra o de oscuras o de tu casa donde no llega wifi o llega muy poco wifi. Si no encuentras una solución, te recomiendo que contactes con Telpro Madrid para que mandamos, hacemos una auditoría en tu casa y examinamos qué solución te podemos dar. Ya pues en este caso sería a lo mejor gastar algo de dinero, porque habrá que comprar algo mejor, algún dispositivo. Pero por supuesto, lo puedes comprar por tu cuenta, claro, infórmate en internet, búscalo, cómpralo, compra uno, compra dos, no sé, seguro quedarás con ello. ¿Cuánto dinero te vas a gastar por el camino? Pues esto ya depende de quién te vas a dejar guiar. Pero si permites que un técnico que tiene un poquito más de experiencia que tú, no necesariamente mucha, pero un poquito más que tú, que venga a tu casa y haga un análisis de ver qué solución se te puede dar y cuál sería la mejor para tus circunstancias particulares, para el uso que le das al internet, teniendo en cuenta qué tipo de operador tienes, qué tipo de router, etc., etc., créame, necesitas la visita de un profesional. Contacta con Telpro Madrid, estará un técnico en tu casa, evaluará la solución que se te pueda dar y te propondrá una solución. El hecho de que tú esta solución la aceptes o no es cuestión tuya. Nosotros no te vamos a jurar por darte esta solución, te la vamos a dar. Y si luego decides implementarlo por tu cuenta, pues adelante, nosotros no estamos para obligar a nadie. Contacta con Telpro Madrid, te daremos una solución y seguro que va a ser la buena. Te espero. Y dale a seguir y campanita y que el wifi te acompañe. ¡Suscríbete al canal!